Yo lucho hasta el final Mi filo letal Tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo entre dolor, combato con furor Deje atrás el temor, este campo de horror Va a sentir el ardor de cada luchador Mi fuerza estaña en la batalla, lo hago por honor Caballeros, los guerreros más sinceros Enemigos abatidos por el filo de mi acero Con mi espada corto el viento, avento las nubes del cielo Yendo a quien enfrento cuando blando continuo certero Tenemos la fe como escudo, combato sin miedo y no dudo Mi fuerza y mi carácter duro van a ser la luz del oscuro futuro Luchamos con puro, corazón y humo Y vaciones, la ocasión en la que rompiste mis muros Nosotros somos guardianes de nuestras tierras Conquistando cada sitio que vuestra muralla encierra Estamos brindando la paz pero sin apartar la guerra Y nuestra justicia implacable a todo general aterra Y quien pierda, no podrá olvidar jamás nuestro estandarte Sentimos con pasión, también pasión por este arte Pasamos a la acción, punto y aparte La intención de mi ejército es lograr tu rendición o derrotarte Yo, lucho hasta el final Mi filo letal Tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo entre dolor, combato con furor Deje atrás el temor Este campo de horror Va a sentir el ardor De cada luchador Mi fuerza es daña en la batalla Lo hago por honor El terreno vibra Sentir mi fuerza vikinga Da igual cuantos vengan Lograremos que se rindan Con mi hacharé que de sus extremidades prescindan Si haces frente a nuestra furia Es muy seguro que te extingas A filo mis cuernos Seremos eternos El campo de batalla será tu peor infierno Mi poder interno Vives en Peter No! Vais faltos de coraje si pretendéis vencer No! Viremos terrenos No existe freno Podemos ser un berserker Que enfrente todo un ejército entero Una Dalí que nos guía Confía y llega el primero Y una Valkiria Tu tibia sangre derrama en el suelo Prendemos fuego A cada hectárea que gobierne ese vándalo Somos nórdicos bárbaros Catastrófico escándalo es el que armamos Y antes de despedirnos e ir al Valhalla Tollodi nos darán alas Para ganar este Ragnaros Yo! Yo! Lucho hasta el final Final Mi filo letal Letal Tiene un don mortal No voy a parar hasta derrotarte Viviendo entre el dolor Tomado con furor Deje atrás el temor Este campo de horror Va a sentir el ardor De cada luchador Mi fuerza estalla en la batalla Lago por honor Pocos conocen la senda del samurái Un camino de virtudes que dudo que comprendáis Devoción y disciplina Cualidades que vigilan Cada paso hacia la cima En la que ahora nos encontráis Los movimientos graciles Y vuestros cuerpos frágiles Con mis técnicas ágiles Derrotaros muy fáciles Es nuestra máscara Se masca la tragedia La mirada atenta Que intenta bañaros en miseria Ganaréis la cadena del kensei No penséis Enfotréis con el shugoki Que en fuerza bruta es el rey Los orochi del sigilo son sensei Las nobushi se desplazan Con tanta velocidad Que ni las veis Ya sabéis Que no hay quien en nuestras defensas se adentre Pocos pueden sobrevivir a nuestro filo ardiente Somos bestias feroces Pero también muy pacientes No hay que caeréis ante los pies Del imperio del sol naciente Por honor Yo Lucho hasta el final Mi filo letal Tiene un go mortal No voy a parar Hasta derrotarte Viviendo entre el dolor Con vato, con furor Deje atrás el temor Este campo de hoy De hoy va a sentir el ardor De cada luchador Mi fuerza estalla en la batalla Lago por honor El desperado El desperado De que quede El desperado El desperado El desperado ¡Gracias!